Vaya, Esmeraldita, ¿a dónde ha aprendido usted a bailar, hija? En ningún lado, yo solita en mi cuarto. Viendo tutoriales, viendo videos, viendo TikTok. Yo solita, ni hago TikTok. Entonces digamos que ahorita va a ser, ahorita va a bailar merengue. Entonces esto lo ha aprendido, ni usted sabe que va a bailar ahorita. Vaya, por favor, señorita Jennifer, póngame la canción de Esmeralda. ¿Lista para bailar? Sí. Vaya, pues déjelo con las bocas abiertas. A la una, a la dos y a la tres. Lista. Dale, volumen. A la izquierda, 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 a la izquierda. Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, brother. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¡Uuuu! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Cuando llega el baile, llama la atención. Que la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ella se roba y yo, baila con su estilo. Como figurín. Por eso que yo digo que la negra tiene su. Y tiene su. Y bailarse. Que lindo. Y gozarse. Y tiene su. Y bailarse. Y gozarse. Son muchos. Sí, sí, sí. Con pinzas caderas. Ah, con pinzas caderas. Con pinzas caderas. Con pinzas caderas. A la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Con pinzas caderas. 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 Sacó los pasos, hija. Pero ni, creo que ni en YouTube los he visto los pasos. Pero me gustaron, hija. Excelente, iba al ritmo de la música. Que para acá, que para acá, que para acá. Que desgraciados aquí, allá, allá. O sea, prácticamente, si sabe bailar, ¿merenguero? ¡Merengue! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero así como usted bailó, vamos a ver si le gustó al público. A ver. Jessica, ¿le gustó como bailó su prima Esmeralda? Me encantó, porque son heredados de familia. Me va a decir que usted sabe bailar. Toda la familia tiene que saber bailar. Toda la familia tiene que saber bailar. En serio, ¿y por qué su hermano no sabe? Es que en ocasiones hay problemas. Ah, es adoptado. Ah, bueno. Quacky, ¿qué le pareció el baile? Muy bonito, baila esta lista, ¿verdad? ¿Ah? Está bien bonito, baila. Baila bonito. De 10, de 10. Bien bonito, cómo se movía todo. Vaya, ¿a usted qué le pareció? Bonito. No, en serio, no le gustó. Bien. Bien. 50. Como. Vaya, ¿a usted, Mari, qué le pareció, Mari? Muy bonito, puede bailar. Va, que se rebuscó, va. Para ser el primer vez todos los integrantes de aquí. Creo que lo ha hecho bien. Muy bonito, la verdad. Bien, bien, bien. ¿Y usted, hija? Me encantó, la verdad. Sabe bailar. ¿Cree que usted puede bailar así? No, no, no puedo. Ah. No, yo no puedo bailar. Vaya, usted, Estelita, ¿qué le pareció a Estelita? Para ser la primera vez que yo la hago bailar, 10 de 10, me gustó. Felicidades. Baila muy bien, en serio. Sí se ve bien los pasos que ella hace y todo. Ajá. Súper bien. Sí, lo hizo, ¿para usted lo hizo bien? No, para mí lo hizo muy bien. Ah, perfecto. Vaya. ¿Le gustó? Sí. Sí. ¿Y usted, chale, qué le pareció? Súper bien todo. Súper bien. Usted es reina del baile. ¿Qué le pareció, reina del baile? Estuvo bien bonito día. ¿Y este tipo de canción usted lo baila también? Sí. ¿Nos puede dar una demostración? No, no sé. Ay, vaya, que pásenle ya. Por favor, póngamelo ahí, la misma canción. La misma. Ya me dije que nos quiere dar una demostración porque ella, como es la reina del baile, sabe bailar todo el ritmo. Más o menos. ¿Ah? Más o menos. Pues sí, joder, para dar una demostración. Usted es más requetonera. Vaya, pues. A ver, póngame, por favor. Vaya. Ahora sí, los dueños del swing, hay que sepa. Más o menos, más o menos, más o menos. Está bien. ¡Vuela, Jamie! Definitivamente usted es requetonera, hija. Sí. Usted es requetonera. Más o menos. Vaya. Perfecto, ¿vayan a cambiarse después todas? ¿Vaya? ¿Vayan a cambiarse porque ustedes tienen un baile sorpresa? Sí. Vaya, vayan a cambiarse. Y mientras van a cambiarse ustedes. Que pase Chimirri. Vaya. Vaya, está bien. Ok, Chimirri. Pase para adelante, por favor. Chimirri, ¿qué canción nos va a bailar usted? Merenguito. Merengue. Chimirri nos va a bailar merengue. ¿Se quiere reír un ratito? Sí, sí, claro. Ahorita vamos a reírlo con Chimirri. Vaya, Chimirri. Vamos a reír, vaya. Ok, ¿listos? Uno, dos y tres. Vaya, Chimirri. La vaca. Eso, Chimirri. Eso, Chimirri. Una vaca. Una vaca de verdad. Una vaca de verdad. Ahora voy a poner a la patria. Si usted la quiere. Ahora voy a poner a la patria. Si usted la quiere. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. No aguanta. No aguanta ya. Ay, vos. Parámela, parámela. Ya terminó. ¿Cuántos minutos va ahí? Uno, cuarenta y cinco. Un minuto, cuarenta y cinco. Y no aguanta ya. Y la cuaqui bailó los tres minutos de la canción. Y está más gordita que vos. Y ella ya no aguanta ya, vos. En serio. Chele, llévese a este niño a hacer ejercicio, por favor. Chimirri. ¿Quién te dice? Chimirri. Es que yo aguanto. Lo que pasa es que como pensé que abuelito iba a pasarme, tomé una gran pasada de agua. Estaba medio cólico. No, definitivamente. Siempre ha sido así, Chimirri. Y vos, 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 y vos. Entonces, tira la toalla No, qué vergüenza, sentate mejor, chimirín Vaya, vamos a ver, ¿le gustó, Mari? No Qué decepción, le decepcionó Sí, estoy decepcionada Vamos a ver a los niños, ¿le gustó o no le gustó? Sí, me gustó No, ¿sí o no? Sí, me gustó Vaya, ¿a usted le gustó? Es que iba bien, pero la regüenza de chimirín Va a creer Es que definitivamente lo quedaste mal, chimirín La cuaqui bailó casi los cuatro minutos Y está más gordita que vos, chimirín El alcohólico me molesta ¿A usted, Estelita, le gustó? A mí me gustó porque me hizo reír, pero a la misma vez no Porque no lo terminó En la vuelta alcohólico Pero sí, estaba bien Estaba bonito ¿Es usted, Chele? Sí, va bien, lástima de que no terminó Tiró la toalla Sí, tiró la toalla Pero sí, iba bien Iba bien, iba bien ¿Vaya a usted? No No le gustó ¿Por qué? Porque no, usted terminó la música No terminó ¿A usted? Más o menos Más o menos Bueno, no Sí o no ¿Le gustó o no le gustó? No ¿Por qué? Porque tiró la toalla Cuando uno se mete, tiene que terminar Tiene que terminar la canción Vaya ¿Usted todo le gustó? No ¿Aburrido? Sí De hecho, y me ríe, mira Hay un 60% que no le gustó Y un 40% que sí le gustó Porque lo hiciste reír Dice Es que el alcohólico me molestó El alcohólico, eh Ay, Dios mío Vaya ¿Qué, Joel? Se llegó tu gran momento Entonces de tu participación Vos sos el único que venís quedando ya Pero regresamos Siguiente video ¿Puedes?